hola chicos y chicas bienvenidos a academy concepto como han estado viendo en nuestros vídeos les hemos estado enseñando a crear contenido de valor y el día de hoy les voy a enseñar cinco tips para que creen textos súper atractivos para su contenido paso número uno piensa tu contenido sabemos que tienes muchísimas cosas que contarles a tus seguidores pero no puedes decírselas todas por eso es muy bueno que te sientes a pensar tu contenido pero entonces nos crea una pregunta qué pensamos eso nos lleva al paso número 2 el objetivo para resolver el tema del objetivo pensamos en qué queremos lograr sabemos como hemos visto en los anteriores vídeos que cuando creamos contenido de valor queremos conseguir informar educar o entretener por eso lo que queremos lograr debe ir en función con estas tres premisas cuando queremos informar podemos pensar en cosas como cuáles son los pasos para hacer los pagos o cuando queremos educar podríamos pensar en cuáles son los modos de uso de nuestros productos o nuestros servicios cuando pensamos en entretener podemos pensar en contenidos como experiencias o humor en este caso memes entre otros ahora vamos al paso número 3 piensa o define la red social porque porque sabemos que tanto instagram como facebook son redes sociales muy diferentes instagram es una red social muy visual en cambio en facebook se puede jugar tanto con el texto como con las imágenes en instagram normalmente vemos vídeos e imágenes y el texto llegaría a pasar a un segundo plano porque es muy importante que tengas muy claro a qué red social va a ir tu contenido para que de esta manera lo puedas diseñar de una forma más creativa paso número 4 textos súper impactantes porque es importante esto normalmente leemos las dos primeras líneas de una publicación cuando el texto es súper importante pues va a captar la atención de tu seguidor y esto va a leer el resto de la información que tú has puesto en él por eso es muy importante que tengas el quinto paso palabras ganadoras o poderosas qué palabras puedes utilizar para llamar la atención de tu usuario o de tu seguidor palabras como tú que transmiten cercanía palabras como gratis que va a hacer que la persona sienta que tú le estás brindando algo las palabras como crear van a hacer que tu seguidor sienta que tú le estás enseñando y que es fácil utilizar tu producto o servicio palabras como comentar que le hace sentir a tu seguidor que tú quieres saber tu opinión sigue estos cinco pasos y verás que tu contenido va a tener muchas relaciones de tus seguidores no 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 no